Música Ya perdí la esperanza, sin saber cómo me encontré De la tristeza se la doler, buscándome y me quedé en tu paladar De la tristeza se la doler, buscándome y me quedé en tu paladar Alegrino, no con queja, que injusticia se la doler vivir De la tristeza se la doler, sin saber cómo me encontré De la tristeza se la doler, buscándome y me quedé en tu paladar Música También pasas del año nuevo, para mí no tienen sentido También pasas del año nuevo, para mí no tienen sentido Alegrino, no con queja, que injusticia se la doler, buscándome y me quedé en tu paladar De la tristeza se la doler, buscándome y me quedé en tu paladar Música Alegrino, no con queja, que injusticia se la doler, buscándome y me quedé en tu paladar Me quedé en tu paladar Música 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 Música